¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Y hoy estamos en Assassin's Creed Mirage, volvemos después de un tiempecito porque hoy, hoy chavales, hoy toca vernos el traje de Roshan que es el que estáis ahora mismo viendo de fondo que justamente hoy lo podéis canjear en la tienda de Ubisoft gratuitamente lo podéis canjear y disfrutarlo, ahora vamos a verlo en acción vamos a hacernos la historia de Bagdad que las tenía reservadas para hacerla en vídeo pero al final no la hice y bueno, vamos a aprovechar en este directo para hacerla y jugar pues nada chavales, vamos, como veis, este es el traje de Roshan ahora os daré mi opinión respecto al traje a ver, para que lo veáis un poquito más, aquí tenéis la descripción que tiene Atavio que lleva a la maestra Roshan, sabia mentora de Basin la ligereza y el corte elegante de esta ventimienta facilitan el parkour aportando libertad de movimiento me parece correcta algo que me puede llegar a chirrear bueno, creo que le vamos a poner el talismán de maestro ya de paso por la cara y vamos a llevar las armas de Basin a ver como veis, aquí lo tenéis en acción y ahí tenemos al tío quejándose que ahora cogemos la misión ahora os lo iré comentando mientras vamos haciendo cositas pero se nota que es de Roshan y no de Basin aunque está muy chulo nos desentona está muy, muy, muy guapo el traje eh, Luciano, ¿qué pasa? ¿cómo estamos? permíteme que te ayude ¿sabes de algún médico al que pueda llevarte? ya es tarde y todavía tengo tanto por hacer madre mía la labor de toda mi vida un tratado sobre los cuerpos celestes debe ir a la casa de la sabiduría o mis rivales se lo atribuirán y me robarán la gloria si lo deseas, puedo llevar el tratado en tu nombre además siempre de recaero mi amado hijo y yo hoy hemos discutido muy amargamente sin su perdón creo que no podría lo encontraré y lo traeré para que hagáis las paces no primero el tratado ayúdame a recuperarlo, por favor ah, que el tratado está ahí arriba mi padre era arquitecto y a él también le arrebató la gloria a un rival esto le tocaba así desde cerca vale por aquí ¿qué te pasa? hermano, si está medio muerto el hombre vale, por aquí y dónde está supuestamente a las cosas vale ahí hay un cofre eso está cerrado como no se lo de ahí arriba llévalo al libro a la casa de la sabiduría ¿qué libro? ay hermano, que no tenía que subir aquí me he subido y está el hombre ahí, medio muriéndose mentillo pero 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 era el libro ayuda a levantarse siéntate encontraré el tratado consta de tres páginas cada una separada del resto encuéntralas por favor necesito tu ayuda amiga ¿qué de dónde está? creo que son esas páginas en blanco que hay ahí vale pero claro es que tengo que abrir esa puerta y esa puerta lo más seguro es que la tenga que abrir desde aquí ¿puede ser? me da a mí que sí voy a tener que mover esto a ver hermano, de verdad hay que calentarse la cabeza tanto para a ver espera te voy a ver exactamente ahí está ahí perfecto si faileo un poco con los controles es que entre Spiderman Lord of Fallen y mil mierdas pues no espera tienen que estar aquí ¿no? ok ahí a ver ahí estás vale esta es una y aquí el cofresillo nos lo llevamos vale a ver qué más hay por aquí cartas sin enviar de un padre a su hijo queridísimo hijo hay cosas que vale más escribir decir hay cosas que vale más escribir que decir de viva voz quizás si lo hubiese hecho hoy no habremos discutido deja que te aclare una cosa en efecto la misión de mi vida ha sido el estudio pero eso no me alegra el corazón tú me alegras el corazón créeme tras la muerte de mi amada esposa tu madre digamos que la vida no ha sido fácil para ninguno de los dos cada uno tenemos nuestra forma de huir del dolor somos dos armas perdidas y aisladas aún así soy tu padre y mi obligación es ser apoyo para ti sé que no lo fui en el pasado pero ahora sí quiero ser el hombro donde poses tu cabeza y que en él encuentres la paz cuando estés listo ven a verme juntos sanaremos nuestras heridas tu pae tu pae te quiere no topar uno mismo madre mía me da pereza espérate ahí hay otra nota ¿no? carta del médico ah carta del médico espérate aquí vamos a ver las palpitaciones de tu pecho siguen preocupándome por ello he elaborado una lista de alimentos que pueden ayudarte a tu enfermedad tan fermillo orbieos tan fermillo eso es una página ¿no? las has encontrado ya sabía se levanta el viento las tres páginas hay hombre pero no la cojo hay hombre vale por aquí cojones no sé si será una de las páginas pero bueno vale a ver las demás páginas tú espérate tú tienes una bolsadura vale me lo llevo y dónde están las demás no tengo ni idea dónde están las demás las has encontrado ya sadiki tienes ya las tres páginas no pero no están todas aquí dentro es que aquí no hay nada más no te ha robado nadie había una chavala ahí robando supuestamente alguien la ha robado yo no sé vale cojo todo esto las has encontrado otra vez ya sadiki no no porque no me dices dónde están se puede saber dónde están las páginas tío si es que no te las marcan ni nada es como fuck a esto lo robo ¿por qué? os por la cara estas páginas no son ¿qué cojones? y a ver aquí aquí tampoco hay nada me han rajado me han rajado la bolsa mira esto esto es munición vale este tiene más bolsitas mira para mí y yo de verdad ¿dónde están las otras páginas? es más es que si me alejo de aquí que no que cojones es que no sé tienen que estar por el edificio o sea no pueden estar por el otro lado voy a escalarlo pero es que ni siquiera me las marcan ni nada es que es un poco whataf perdona que no pregúntamelo otra vez mira a ver las tres páginas una zona esa aquí va vale por aquí y aquí hay otra ya están todas debo devolvérselas al astrónomo ¿allá? a poder tirón vale un 28 vale vale por aquí ok vale vamos a seguir buscando páginas bueno no ya a entregársela al hombre este que pase lo más rápido vamos a ir por aquí porque por las fucking rejas no puedo ir no no oh que se ha muerto mi padre mi padre ha trascendido esta vida aterrena que venía su espíritu lo abandonó antes de llegar yo aunque su cuerpo todavía emana calor tuvimos una discusión por mi culpa viene no te deje la culpa no te deje la culpa hombre demasiado tarde y tú ¿quién eres? un amigo circunstancial he recuperado el tratado de tu padre y ahora te lo ofrezco dijo que era la labor de su vida la la labor de su vida esas fueron sus palabras ya veo y de mí ¿qué te dijo de mí? me suplico que fuese el problema importante pero lo ignoré y decidí garantizar la conservación del tratado para la posteridad ¿para la posteridad? la anakalá soy su hijo y me has negado a acompañarlo en su agonía hermano tu mera presencia me enferma deja que llore a mi padre en paz ¿se le ha ido la pinza? ¿qué cojones? por nada el trabajo de una vida completado vale pues ya tenemos una de las historias de bajas la siguiente de esta zona antes de que reviente a ese mamón que me acaba de empujar es esta vale por cierto tengo un punto de habilidad creo que ya puedo rayanar si no me equivoco absolutamente todas ¿o cuánto me hace falta? cuatro vale creo que con la siguiente ya tendremos vale vale no está muy lejos no está aquí al lado y para comentar un poquillo el tema del traje de Rochane la verdad es que está bastante guay está bastante chulo pero eso se nota que es de Rochane y que no está chupado así que está chupado Rochane es un asesino no te alteres te conozco no ubico bien tu cara pero llevas nuestra marca soy Najee informador del mentor Reyhan solicité un encargo más difícil pero no debería haberlo hecho dime tu problema seguí a dos guardias corruptos hasta donde llevan lo que obtienen sobornando pero no puedo con los dos lo has hecho muy bien entre tú y yo terminaremos la tarea sígueme esto es muy Assassin's Creed 1 vale vale pero mátalo no te ha dado vale espera estoy filiando un poco vale a chuparla sí lo hice hola vamos a animarlo así hombre solo necesitas ganar confianza eso crees de verdad desde luego pocos tienen un éxito absoluto en su primer intento no te rindas gracias Basim volveré a informar al mentor Reyhan y ya veremos qué opina perfecto casi lo tenía oh eso creo son cortitas pero y el punto de habilidad donde está el punto de habilidad no hay punto de habilidad a ver vamos a pasar a la siguiente zona por ejemplo aquí historia de bajazad solo hay una aquí y dónde está aquí arriba vale y vamos a usar el viaje rápido es que se nota en plan que le pega una persona delgada más delgada este traje pero lo dicho no me no me no me es muy distintivo sabes perfectamente que es el de Roshan y en esa parte mola entonces te voy a quitar un cartelillo ya que estoy por aquí a ver está por este lado aquí será mejor no llamar la atención ok uy padre nuestro concédeme tu luz que pasa este que pesar te lleva a invocar a tu dios de tal forma porque tiene un arma mis plegarias se han atendido ayudarías a un humilde monje a presentar sus respetos vas bien armado para ser monje anteriormente fui un hombre violento ahora aspiro a expiar mis pecados sirviendo a dios he de admitir eso sí que mis viejas mañas me han ayudado a cumplir su voluntad amamporrazo respeto a los guerreros que atienden a una llamada superior ¿qué necesitas? busco a un santo enterrado en una tumba antigua devorada por la maleza pero no sé leer los epitafios escritos en tu lengua una tarea sencilla veré si la puedo encontrar a ver lleva los libros a la casa de la sabiduría ¿por qué tengo marcado todavía eso? a examinar vale otra tumba esta de aquí vale hay que leerla por el otro lado tío generoso pero indigno de veneración una vez que tenemos más por aquí leo el iluminado su sabiduría solo era superada por su devoción aquí hay uno merecedor de adoración monje creo que he encontrado a tu santo alabado sea dios debo recuperar sus huesos antes de que nos descubran creía que venías a presentar respetos no a robar tumbas no vengo a robar sus restos pertenecen a la iglesia y harán más bien entre los fieles que pudriéndose bajo tierra si tu iglesia no pone pegas ¿quién soy yo para juzgar? no hay más que un juicio que importe y tengo fe en que él me absorberá por desgracia los hombres del califa no ven bien profanar tumbas sin licencia explicaos sucia escoria o morid son culpables de crímenes peores que dios me perdone pero en ocasiones hay que recurrir a la violencia en eso estamos de acuerdo poada no me van por nada ¿no? vale ey, ey, ey vale a chupar no había otra forma de salir de esta menos voluntad ya tengo buena fortuna amigo misión sagrada completada 1 de 1 perfecto 100 dirhams venga vamos a por la siguiente que estaríamos hablando de esta que justo está en esta atalaya que por cierto voy a desmarcar lo de los libros pues lo tengo ahí marcado por la caricia a ver investigación vale ok vale es este muchachín me llamo Basim he trepado hasta aquí arriba sin pensarlo dos veces ¿y crees que podrías ayudarme a bajar? cuando tenía tu edad hacía un montón de tonterías para impresionar a mis amigos no lo hice por ellos lo he hecho por los ocultos ah los ocultos sé que muchos no creen en ellos pero yo sí son los verdaderos protectores del pueblo es una mujer ¿no? bueno no hay niña ni el califa ni sus hombres fueron los ocultos ya veo ¿y se te ocurrió que trepando aquí arriba llamaría su atención? dicen que pueden saltar alturas enormes sin hacerse daño pero yo no sería capaz si no veo a alguien hacerlo antes ¿crees que podrías si te enseño cómo? ¿cómo? 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 era un joven águila joven suscriptor cercana a lo mejor a ver boom verá claro que puedes no lo pienses mucho solo tienes que tener fe ¿se mata? ¿se mata? estoy bien dame un segundo ¿te has hecho daño? no no nos ha matado aprendes muy rápido te lo dije puedo hacer cualquier cosa si me enseñan cómo un talento valioso pero asegúrate de contar con un buen maestro cuando quieras intentar algo así de peligroso enséñame yo no soy maestro aún tengo mucho que aprender sí que eres un buen maestro enseñas con tu ejemplo no serás búscame cuando te empiece a cambiar la voz hablaremos entonces salto de los fieles ha sido alucinante es una niña o no? antes de que nos pille la almueda no Hizam ya voy es Hizam hostias pues tenía voz de niña hostias si era Hizam mi parto los huevos que guapo hostias pues esa es la primera vez que conocemos a Hizam cosita vale 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 a ver la siguiente donde está puede ser que ya la hagamos hecho todas y me da a mi que sí porque tengo ya el mapa vacío y completo así que sí parece ser que sí eh mira el arte del día que va así medio ahogado así que nada pues creo que voy a cortar el directo y lo recortaré para lo mejor si eso lo subo en un vídeo lo subo en en pequeños shorts así que ¿por qué me ¿por qué enfoco? me enfoco por la cara así que voy a subirme a un lugar alto y vale pues aquí con esta pistilla por aquí con un basin vestido de Rocham lo vamos a dejar así que gracias a los que veáis el directo o los que hayáis pasado por él y nos vemos en el próximo directo short o videito porque como sabéis estamos hasta la sopa de tu abuela adiós chau